Oye, espera, antes de comenzar el video te pido que te suscribas al canal ya que hay mucha gente que mira mis videos pero no se suscribe. Te invito a suscribirte que estamos muy pronto de los 100.000 y bueno, tenemos mucho contenido del Counter Strike y espero que te encante el video, si? Hey, soy Jarito Mapper, un fanático más del Counter Strike y bueno, no juegues Counter Strike 1.6 sin ver este video. Primer punto, configura bien tu Counter Strike 1.6, tengo videos explicándolo, te lo voy a dejar por aquí, como también tengo una versión gratuita del juego que la puedes encontrar en mi página web drumgaming.net, te la voy a dejar aquí abajo. Ten cuidado a que servidores te metes, recuerda que en la pestaña de internet vas a encontrar muchos servidores pero no todos son realmente seguros, algunos te pueden modificar la configuración de tu Counter Strike si es que estás usando una versión muy antigua del juego, por eso recomiendo versiones actualizadas o la que te dejo en mi página web o la versión original. Si, por eso ten cuidado. Aprende a agregar los servidores a favoritos, recuerda que puedes agregar los servidores a favoritos ya sea por la IP que te pasó un amigo o porque lo viste en las redes sociales. Puedes ser un servidor más amigable, el cual puede estar lleno de amigos tuyos también, de gente de tu país y así crece en la comunidad pero con servidores seguros, ¿ok? Por eso también te vengo a recomendar las siguientes comunidades, en Argentina tienes a Nostalgia Gamers que tiene muchos servidores muy buenos y Alta Fruta que también tiene servidores muy buenos, hay otras comunidades también y en Latinoamérica está Drum Gaming que es una comunidad mía, contamos con 19 servidores en los cuales te va a ir muy bien si eres de Chile, Perú, Argentina, Venezuela, México, tenemos servidores en Miami, lo recomiendo mucho. Y también en Venezuela, para la gente de Venezuela tienen la comunidad VHL que también tiene servidores seguros, algunos buenos y lo recomiendo mucho. Ojito, ojito, ojito con la pestaña de internet. Hoy por hoy con la última actualización del Steam del juego original, todos los servidores son originales, ninguno puede que tenga virus pero ten mucho cuidado porque no sabes realmente que te va a modificar ese servidor. Por eso recomiendo mucho que sigan servidores que sean recomendados por amigos, amigos de amigos. Esta comunidad se trata de eso, de recomendar servidores de amigos entre amigos. También existe una página muy famosa para buscar servidores que estén cerca a tu país o en tu país. La página se llama Game Tracker. Algunos servidores sí son buenos, pero en su mayoría a veces hay servidores que contienen virus o son fake, son servidores falsos. Por eso tengan mucho cuidado si la van a usar. Un dato extra es que recomiendo mucho comprar el juego si es que tienes la posibilidad. ¿Por qué? Porque el juego se encuentra en la plataforma de Steam y eso es como si fuera una red social más. Puedes agregar amigos, tener amigos, ver en qué servidores juegan, a qué juegos juegan, si es que no es el Counter-Strike. Pero tiene algunas desventajas. En este caso, en el Counter-Strike 1.6, si lo modificas demasiado puede que tengas una sanción de Steam y te bloquee en el juego. Pero bueno, es solo una recomendación. Yo uso la versión original de Steam y me va bien. Configura tu micrófono, si es que tienes uno, en la parte de opciones. Esto hace que el juego sea muy gratificante para ti, ya que te estás comunicando con alguien y no estás escribiendo todo el tiempo. Este juego se trata de comunicarse y de hacer amigos siempre, en cada momento. Pasarla bien y usar el micrófono, pues te da ese plus de diversión en los servidores comunitarios de la comunidad de Counter-Strike 1.6. Así que lo recomiendo, por favor. Y por último, ¿recuerdas que te mencioné la comunidad Drone Gaming? Es mi comunidad. Los invito a todos a formar parte de estos servidores. Todos los servidores que tenemos son Piolas. Es una comunidad segura. También tenemos una página web y un Discord en el cual se pueden unir y pueden hacer crecer más la comunidad. Y también pueden hacer amigos. Tenemos gente de Venezuela, Argentina, Perú, Chile, México, de todos los países, el cual siempre hacemos eventos. Y bueno, me gusta que toda la gente que conozca el Counter-Strike 1.6 juegue en mis servidores y me diga qué les parece. Sí, los invito a todos y bueno, espero que les haya encantado este video. Yo soy Jadrito Mapper, estoy con mi cosplay de terrorista. Y bueno, espero que les haya encantado este video, que hace mucho que quiero hacerlo. Porque veo tanto contenido en YouTube y realmente nadie te explica estas cosas básicas antes de jugar. Porque hay mucha gente que vuelve al juego, pero no sabe en qué está el juego actualmente, ¿ok? Así que bueno, espero que les sirva este video y nos vemos en un próximo video. Amor, paz y counter-strike. Suscríbanse al canal y bueno, dejen su manito arriba, ¿sí? Chao, chao. Chao, chao.